Cuidado que el chingzado pase por medio de bot Tiene todo este tiempo libre hasta que saque el loot Disfrase igual Si que ojo Si que ojo Aca, aca Muy bien, entonces yo voy a salir Hola Trollinas Te pego, te pego Dale, no se va a matar el chingzado suyo, si que ojo Voy bajando, voy bajando Todavía no me he arrastrado Ulteo en poco, ulteo en poco Voy, 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 voy a lusen, voy a lusen Maten al melee Tiene flash, tiene flash Pero déjalo Ahí te lo que es adelante Nice, nice, nice Vuelve a medio eh Ojo que la karma puede pushar y subir ahora Ojo que la karma puede pushar y subir ahora Ah, esto huevo Me cagó, voy a matar, voy a matar Voy, dale, si va, si va al jungler voy Voy, voy, voy Al miller primero Al miller primero Al miller uno No, yo no puedo llegar Al jungler Estoy bajando, pero no llevo El Rumble está top O sea, no tiene ulti Ahí tenis que... Uh, buena, buena, buena Salí de gato No, no, está en uno No, no, está en uno Está en uno, está en uno Flash, o sea, igniteó el lusen No, no, está en uno Porque yo estoy giga Estoy bien fuerte ¿Puedo hittear top o no? El chinsado Es el único que puede cubrir No Sí Creo que el chinsado No más puede venir Me siento top Es el único que está en el chinsado Tengo TP, tengo TP El top, tengo TP Si te vas Ya, acá está El chinsado tiene un niter Yo lo tengo ahora en mi bar Se me tiró Jote, bien A ver Medio hiteé caletas eh Voy yendo por arriba Voy yendo por arriba Yo tengo ulti Yo tengo ulti Me sigue la karma igual creo ¿No? Voy yendo Estoy, 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 estoy Estoy, estoy, estoy Encerrolo, encerro Sí, sí Tengo ulti, tengo ulti Tengo ulti Ey, va para la karma Tengo ulti Igual no llego, no llego Estoy más real Sacate, sacate Sacate Al rap no le damos, lo vemos Tengo W en dos W en dos Llegó Llegó Milion No, no, no Saca, saca Espera, espera Y nos meto una puta W ¿No podemos hacer el Heraldo ahora de salida? Quieren maquiar Pueden maquiar en verdad Heraldo Lo voy a sacar Puedo sacar esa W Sí, voy a salir Lleva tiempo Eh, sacate Lleva, sacate Lleva, sacate Lleva, sacate Lleva, sacate Lleva, sacate Ahí, ahí sí Gastó a Fletch y te cae mi gol Gastó a Fletch y te cae mi gol Jueven juntos, jueven juntos, va llegando el role eh Mate al top Mate al top Mate al top Cuidado con el Lucian, si puede salir salga El Lucian mate al top No me saco, yo saco el 15 Saco top Yo saco todo top Yo saco todo top Sacan lo que pueden, sacan lo que pueden Lo da aquí Ya, bien, bien, bien Bien, bien, bien Esa la mierda no Gatina Gatina Puedo limpiar Se va, se va Rack ¿Puedo seguir medio? Sí Oye En Rumble Rumble Ultio la wave Podemos acá Podemos acá Dale, lo baiteo, lo baiteo Lo baiteo, lo baiteo ¿Puedes poner un ward por acá? ¿Estás tuneado? ¿Estáis los hueados? Si, si Es que la cama yo me voy Calma, calma primero Puedo tanquear eh Dale, dale Maten la torre igual La torre, la torre La torre, la torre, la torre Seguimos, seguimos, seguimos Nosotros, nosotros Vienen Luciano igual con Emilio ahí Vayan amigos Vayan medio, vayan medio Escucha, tengo el heraldo Tenemos el heraldo Tíralo, tíralo Tíralo, tíralo Tíralo, tíralo Yo manejo deja pistear esta wea Métele, flaco Métele un thrift Métele un thrift Métele un thrift Bien, flaco Podemos acá igual hacer algo eh Flaco, bota la rabia No queda algo solo wea Flaco, tristéalo, distréalo Distréalo tú Tíralo, distréalo Tíralo, distréalo No, no, no O sea, lo pueden sacar No, no, no No, no, pero la torre Vot, te viera medido Eh, te pego mid full walk Te pego mid full walk Full walk Ultear, ultear, vay Ultear, vay Ultear, vay Ultear, vay Estamos yendo full para atrás Go, 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 go A lo chine, a lo chine, a lo chine Toma, chine Mira, borra aquí Oye, esta... Eh... Saquemalo la mierda, tú culiao Saquemalo la mierda Escucheme Ya hicimos dos plays abajo Y si no resitieron Fue, mira. Mirate el choncho, buleó. Dale, flaco con huevos. Si esta guache juega así, papá. ¿Qué ulti gastaron? El Rumble y el Lucian y gastó Flasho y Lucian. Dale. Acá estoy yo. Flasho chingado. Jueguen kaitiando, jueguen kaitiando, jueguen kaitiando, jueguen kaitiando. Salgan nomás, salgan, salgan. Para que no saquen el Nacho, orguan. Salgo, Lucian. Sale nomás, sale, que no hagan el Nacho. ¡Cómeme! Si, si. Kaki te lo saco, te lo saco. No te mato, no te mato. Usa la pared, jueguen, la pasiva. Porra, que LOL. Oye, ¿puedo tpear en 10? Bueno, bueno, tengo ulti. Sigo kaitiando como loco, sigo kaitiando como loco. En 5, en 5 te peo. Puedo volver, puedo volver, puedo volver. Dale, vengo al miro, te lanzo, te lanzo. Oh, perro culiao, me estaba viendo. Tengo ulti, tengo ulti. No tienes flash, no tienes flash. Vengo, vengo, vengo. A coin, a coin. ¿Vengo a tener la mano en el hoyo ese concho de madre? Vamos. ¿Lo pokeo? Ya. No, no, no. Vengan a hitear el dragón, cabrón, el daño. Acuérdense, presiona el daño. Cuidado, flaco, sacámoslo. Mirámoslo para atrás, mirámoslo para atrás. Chinzado no llega con su wey. Hiten, hiten. Puchelo nomás. Lo va a tratar de robar. Si lo trata de robar... ¡Te amo! Voy a apagar la luz, eh. Dale, apago. No, no, no. No, no. No, 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 no, no. Lo ha terminado o no? Sí, lo ha terminado, lo ha terminado. Hay que terminarlo. Ya está acá. No, eso no hay, eh. Termínenlo. Sí. Listo. Si pueden salir salgan. Los que puedan salir salgan. No llegamos a ganar las fights. Ya no salgo. ¿No? Mira, Ramel. Mira, salga, 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 salga. Lo ganamos, lo ganamos, lo ganamos. ¿Mi ganol? ¿Mi ganol? ¿Mi ganol? Venga, te puedo dar vistos. Venga, te puedo dar vistos. Vamos a llegar a ganar somos 4. Sí, lo ganamos, tranqui. Igual tenemos el puj de bot. Podemos seguir pujando a medio igual que el wey. Mira, chisao, 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 chisao. Venga, siempre fuiste chileno, manchotr. Escúcheme, escúcheme. Podemos seguir pujando a medio. Vamos a seguir pujando a medio. Vamos a seguir pujando a medio. Ya ganamos, ya ganamos. Está para ver música hype. Tengo TP en 18. ¿Estás tuneado? ¿Están tepiendo, están tepiendo atrás? El Rambo. Corta las luces, corta las luces. Yo no estoy, weón. En 10 puedo llegar. En 10 puedo llegar con TP. ¡Eh! ¡Sus mi puta, sus mi puta, sus mi puta! Seguimos, seguimos. Adelante, adelante, con huevo, con huevo. ¡Vámonos aquí! ¡Vamos! 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 Solo para creyentes, weón. ¡Vamos a matar a este conchito! ¡Madre! Esperemos los 20 segundos y lo deleteamos. ¡Ya, weón! ¡Ya, weón! ¡Vamos! 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 ¡Vamos equipo! ¡Vamos! ¡Que no nos gane la confianza ahora! ¡Ganamos una nomás! ¡Vamos! ¡Tengo E! ¡Está muerto! ¡Ya, no! ¡Ya, no! ¡Se saco la kill el nazi! ¡Se la dejamos el Racky! ¡Se la dejamos el Racky! ¡Tres bot! ¡Tres bot! ¡Rail bot! ¡Van a hacer el Racky! ¿Que lo saque el Rocky? Buena amiga, weón, weón De nada Weón Se la estaba ralentizando, weón Le tiraste carta azul ¿Para pegarle más? Vamos, vamos, déjalo, weón Vamos, déjalo, weón Vamos, déjalo, déjalo No está, no está No está, 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 no está Vamos, que ganan esta, Carlos Puyo ¡Gol! ¡Vamos! Mira, estoy comodiendo increíble, weón Estoy, estoy casi 6 O sea, yo creo que es una wey Podemos hacerle un buen combo Creo que viene la Seer Creo que viene la Seer Yo no tengo mana Yo no tengo mana, yo no puedo hacer nada Yo soy corriente, yo soy corriente como el viento Pero no tengo nada, weón Es que no tengo mana para nada No tengo mana, weón Queda bueno No, me tengo que ir Esto no nazco, me tengo que ir Esto no nazco, me tengo que ir Bueno, gasto el flash y la Seer ahí Me tiraron al flaco, estoy contigo Me la Rel Dale, lo estoy viendo La Rel está acá, eh Aquí dale, estoy contigo Estoy contigo, pele, 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 pele Estoy contigo, pele A la Rel no Flash Estoy contigo A la Rel no Flash A la Rel no Flash Voy a la Rel, voy a la Rel Sí, 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 sí Ah, muy nazi Muy nazi Es un monsteral Muy fucking nazi, weón Aguante Ok Niche, vamos, 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 vamos Podemos right-tikear la visión No ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Escuchenme, no tiene ulti la SIR Yo no puedo seguir atrás con ulti Ulti ahí, ulti ahí Listo, listo, ahora No llego, tengamos esta huyadita, ¿no? Ok Me voy a subir ahora, ahora voy a subir Esta la SIR ahí Uy, dale plano, güey Yo tengo ulti Yo de cara lo saco a la concha a tu madre Estoy subiendo nomás No, 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 no Te lo saco a todo, te lo saco a todo No, tienes 2 ulti acá, yo salgo No, 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 saqué ulti No, tiene ulti acá en la SIR Tengo garta ahora en poco ¿Voy a seguir hitiando? Yo estoy low, sí Tengo 2 ulti ahora Te lo late, te lo late Matan ustedes, matan ustedes Flachó, flachó Olaf Voy para allá, sube, sube, sube Sube, sube, sube El Olaf, sube en el flash Hay Racky juega con nosotros, no te separís Este es muy separado Igual estaba muy low Bajando la SIR Yo el mía, estoy tankeando todo Lo pesco Tira, tira, tira 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 Tira, tira Cuidado Cuidado Hay que cubrir top Si, es que no les... Pensi que hacer más rápido la play Cuidado la SIR de atrás Tira No estoy en esa play Tira un poco Ulti ahí por si acaso El Olaf está mía El Olaf se puede llegar Te lo puedo levantar acá No me puedo mover Tienes algún flash Tengo que ir Yo no tengo ulti, no tengo ulti No puedo, no puedo llevar tanto Cuidado 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 Tengo ulti en un minuto Tengo ulti en un minuto Igual se le está buchando todo Tirao a medio, tirao a medio ¿Tragan? Si Y fue más full No, porque estaba top 6 Ya tengo ulti en un minuto Yo tengo spike ya ¿Estás iniciando? La levanté, la está mal el salto ¿No? Me ultié eh, estoy bien Me hacía maulti, me gasté ulti Me gasté ulti ahí, me gasté ulti ahí Me gasté en un minuto Tanto en uno Tanto en uno Buen Buen Mira, he cerrado He cerrado Acá estoy acá, estoy acá Yo lo encierro Encierro, lo encierro Tengo una de la escena acá No tiene doble de la escena Mira hasta acá Yo lo tengo acá encerrado No, no, que espero No sé si No, bueno Encerréme, encerréme, encerré Me encerré, encerré Me encerré, encerré Este, weá, es muy solo Q con ese campeón Si, Rocky juega en el bloque Deja de superar un tipo de terra, weá Vámonos, che flaco Hay que... Voy No tengo ulti yo igual Igual Le van a comitear, weá Este, weá Lo ha hecho el Olar Yo voy a pocharle en medio Me hicieron Baron Ya sé, igual lo hacen lento No, verdad El Oaxaca lo intenta robar Ya flacháis, yo Estabutea la Oaxaca Está bien, el 2K Bobo Ahora, ahora Me voy a ¿Cómo voy a? Oh, me gané A ver Está Lola afala A las 4K voy a apagar las luces Y hay que iniciar con la ulti del Raqqa Ya Si, 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 si Buscamos flaco tu... Voy a ver si me tiro al... 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 Al. 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 Nó. Voy a Senna, voy a Senna, voy a Senna Estoy con Senna, no tienes flash No llego a la Senna, no llego a la Senna A la Senna que vas a salir Senna, Senna, Senna Caiteando, caiteando, caiteando Murió, murió Sacaron alma o no? Flashot de acá ¿Qué pasa con Chico Madre? Te pierdes, te pierdes Que nendeas por volta Voy a tepear de una Voy a tepear de una, tengo esta pocion Entonces molestamos a los back acá o no? Si, molestamos a los back acá Voy a meterle a la de medio yo Voy a meterle a la de medio Hacemos mierda a la torre, eh? Me voy a combo la Torre, torre mía Torre mía, torre mía Mente a la SIP Mente a la de medio yo En la realeza Pasó la SIP Yo placheo Voy pa mid, voy pa mid Voy yendo a mid Voy yendo a mid Voy yendo a mid A la SIR? Bueno, bueno Tengo carta en dos Senna, Senna, busquen a la Senna El otro buen pico no mas Senna, Senna La SIR La SIR es mas lenta que la mía El OLA fue el que le pega Voy a tepear, voy a tepear No mueran ahí, esta baqueando la SIR Puede ultiar medio, puede ultiar medio Voy yendo a mid, la SIR esta baqueando Voy, 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 voy Voltea, voltea, voltea A la SIR A la SIR A la SIR Ahora a la SIR Ya, puchemos Tuvemos ganado, son fuentes Por medio Están seguros que puedo bandear Si era el ALMA Voy, voy, voy No, no, cuidado Estoy en SIR Yo estoy en SIR Yo estoy en SIR Yo estoy en SIR Con la 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 SIR Hay que tener la SIR Hasta todo Cuidado Estamos en la mierda Salganos Madurole esta Muertazo Chalo a la Widen Chalo a la Widen Chalo a la Widen Chalo a la Widen Van a ir por top ¿Viste? En SIR ¿Viste? ¿Quién es que no? Estás parando Defectito Lo la has culiado hace mucho tiempo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el Buzzcat weon? ¿Aló, aló? ¿Aló? ¡Buenos, alalito! ¡Buenos, bienos! ¡Salud, hermano! ¿Cómo están? A nuestro quinto jugador Oye, Lalo ¿Pero tenis suficientemente tiempo Como para jugar? ¿Ahora? No, me refiero a que Estamos crimenando como Tres veces a la semana Tres jueguitos igual Humildes Si, hermano, si tengo Si estaba re aburrido en la casa Haciendo nada Que me hayan dicho Esta Widen Fue bacán Me dijeron a jugar Nice Traje un pentacampeón Con Cheto Madero Traiganse esa Widen Y nos cocheó a Apset el otro día Lalo Así que tenemos Hay raster Hay equipo La organización se la está jugando Si la organización se la está jugando El único problema Es la fanática Que ahora te están haciendo slow O siete Te la chupan Y después se van a dar vueltas Así que ten cuidado con este buen Si, si, ojalá juegue bien este Widen Si no van a... Cagar a puta No, pero parate Si juegáis mal Pentacampeón la Widen Pentacampeón Oye ratón STF Lamentario Deberían dejarlo La caleta está sola Widen Hay Widen Podemos fightear Le ha metido a Widen Pero... Estamos sacando esto El rumble Mira, mira Un cheto, un cheto Está bien, está bien Un cheto Un cheto de nuevo Dale Widen Cuidado abajo Cuidado abajo Cuidado abajo Cuidado abajo Yo estoy bien Yo estoy bien Si puedo comer roja aquí Podemos pelear igual Tranqui Tengo un heal todavía Lo agarré, lo agarré, lo agarré Lo agarré, lo agarré Yo termino esto Yo termino esto Todavía puedo comer Ok, salimos Estamos bien, estamos bien El rumble está en uno Se salvó, güey Lo van a adiviar Van a la viña aquí Voy bajando Voy bajando a role Voy bajando a role Dale 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 Te va la talía, estoy agarrando Va el rambo Yo saco placa Saco placa en top No puedo, no puedo Racking, corre, corre, corre Una diabra Saco placa Clash de blitz Está vivo, está vivo, está vivo Mira acá igual ahora Igual puedo llegar a ganar eso Está trolleando para mí ¿Tenía algo? Ok Listo, back Volvan a bot nomás Arme en medio alguien Flaco se quería Estaría aceptando la vuelta Termínelo, termínelo Estaría aceptando la vuelta Lleva el hook de última Lleva el hook Oye, puede llegar el rumble Puede llegar el rumble caminando Puede llegar caminando el rumble Va el rumble Vámonos, vámonos, vámonos Saco torre free Saco torre free en top Vámonos, vámonos, vámonos Saca nomás Saca nomás Saco torre Listo, listo, listo Salgan Comete el hook Si, si Vámonos 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 Saco torre free Saco torre free Es muy ward Es muy ward para top esto Eh, escuchen, ganamos el drake igual Ganamos el drake igual No sé que bien No, yo regalé la torre de top Por eso Mira acá Role, mira acá Estamos solo nosotros Están baiteando de dos El dos de dos eso Tiene igual Role, yo puedo tipear Voltearla, puede voltearla Ahí Ahí Yo ahí top, yo ahí top Puede ser left top No, no Estoy acá No, bueno Tengo el rap Tengo el rap Mira El solo O están en uno Mira, mira Dos potp la talilla Dice mucho daño Yo voy yendo para arriba Esperemos al A-ZR 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 Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale Dale, dale Dale Dale, dale Uuuh, buena weón Ah, que es sliving Nah, hay 5 títulos Sáquenme, sáquenme Ojo que están rotando Ahora es su turno medio Ulti 20 eh Tengo TP en 10 ¿Este boss? Tenemos doble TP, no puedo pillar en medio Oh, Truman mató Ande viendo bot Cuatro bot Me meto aquí Tiene que ser rápida la play eh Porque si no vienen de base Voy, voy Voy a ultiarlo, lo voy a ultiarlo Si, si asegura con el ulti y no va a insta No tiene ulti, no tiene ulti Bueno, bueno Eh, la seer le pego harto Tiene 2 y tiene la seer Si no, podemos pagar la vuelta ¿La puedo dar vuelta? El lecim va a venir a stilearlo 100% hermano Si, si, si Dale, dale Estoy con ustedes, estoy con ustedes Mirenme, mirenme, mirenme Cuidado, cuidado Puedo comer Tratón, no tengais miedo Te puedo comer Te puedo comer A cualquiera A cualquiera Pongo a torre acá Pongo a torre acá Cuidado, con comer ser asco No más A ver con la torre Cuidado A cualquiera, a cualquiera Acá Te pega atrás No se separen No se separen Están separados Están separados Allá No se van a ganar No se van a ganar Salgo, 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 salgo No tengo maná 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 Yo tengo todo Ya, pero nosotros podemos hacer A ese lo deberían matar, ¿no? Si Buena, buena Ya escúchame entonces Te saco despues de ultima Oye slow vos porque yo igual estoy fuerte Si me salvais a mi en una igual Dale dale, salvo el que este mas cagado No mas El bloque sea mas corto El leasing te va a querer destilarlo La división puede darnos vuelta el leasing Esta low ese guano No nos pueden cerrar, ¿lo terminamos o no? No, todavía no, todavía no, estoy sacando toda otra Ahora lo podemos terminar Lo podemos terminar Que paso que te he bugeado weon Que paso que te he bugeado weon Que paso que te he bugeado weon Murió este weon Tengo ulti, tengo ulti, peleamos Tengo ulti, tengo ulti Nos matamos Los voy a matar igual weon Los voy a matar igual weon Estaba con chitumare y nos flasheo la pared Bien, bien, bien Ok, ahora Fasheo el flasheo la pared con chitumare weon No queréis maquiar Lo cedemos Lo cedemos, lo cedemos Va a quedar luego nomas y llega bien Si, 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 si peleamos Ya, no nos gusta Está bien, está bien Bueno, me salió para el otro lado no Eh, ganteamos Está bien iniciar ahí Si, porque la realidad sabemos que sigue muerta Si, tipo, voy a matar No tengo más nadie muerta ya Osea, hay cosas como más de comunicación Si, ya lo tenis que decir Y claro, tomaste la wea que decían del rack igual Estoy contigo roll, nos pega nos Vamos Pato Fue horrible pero weon Ganamos un screen Dime, voy a iniciar weon el insect Para tirarme para adelante weon No, no, es que ya no Vamos, 2-1 y 10 ganamos un screen señores weon Ganamos un screen Cuidado weon No podía irme sin Debutar perdiendo weon No podía ser tan pete Grande Lalito, culiao Ya, weon Tenemos roster con chotomadre oficial Ya Lalito te voy a agregar entonces al whatsapp Y le metemos como loco weon Oye, ahí nos vemos Nos vemos Un saludo Un saludo